¿Qué onda a todos? Soy Kraven, bienvenidos una vez más a mi canal Y bueno, eso es un reto que me dejaron Como se podrán dar cuenta Traigo exactamente lo que me pidió Que es la Dual H10 Traigo el Dual Piton Traigo Marathon, Lightweight Y Steady Aim Semtex, Concussion Claymore Y bueno Dijo que los killstreaks a mi gusto Puse UAV, Blackbird Y perros Ahí tuve un pequeño problema con la migración de host Y bueno En el modo cine me separó el video en dos pedazos Entonces Pues los tuve que juntar Y creo que se pierde un kill El kill número 5 de nuestro equipo Pero pues yo no lo hice Entonces no le vi Mucha importancia Al perderlo Ya que no se pretende De algo importante, ¿no? Y bueno Lo que quiero proponerles en este video Ya que recibí Pues Unos buenos retos Y no puedo cubrirlos en un solo video Entonces lo que quiero Proponerles es O sea, ¿qué les parece si por ejemplo Este video del reto Y el siguiente video Que yo saque Sea un gameplay Totalmente a mi gusto Y el siguiente un reto Ustedes Y el siguiente uno A mi gusto Y estaba alternando Sí pues Pues primero que nada Para que no se me aburran Para que no nada más vean Puros retos Para que no nada más vean Gameplays Este O sea A mi gusto También de vez en cuando Voy a Voy a entrar en unos Wager Match No sé La verdad yo soy malísimo En zombies Pero si alguno de ustedes Le mueve bien al zombies Y Pues no se quiere salir En un video Etcétera Nos juntamos los cuatro Y Y nos aventamos una partida De zombies Igual la subimos Y Y Pues ahí no Hablamos todos Y este Y pues bueno Eh Los retos que ustedes me dejaron Ya tengo Dos hechos Eh Los retos Me vierten bastante Je Eh De hecho Hoy jugué con Con ustedes Con suscriptores Estoy jugando Mientras trataba de hacerlo Que era un reto Sigamos jugando Ya que ahorita hay doble experiencia En lo que es El 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 PlayStation Hay doble experiencia En Nuke Town 24-7 Entonces Ahí estuvimos jugando Igual Igual la La invitación para todos ¿No? Si quieren jugar conmigo Nada más A ver Me mandan un mensaje Los invito a mi party Y pues jugamos un rato Este Voy a hacer todos los retos Que ustedes me dejaron Todos los voy a hacer Por más Difíciles Por más Ridículos Por más fáciles Que estén Todos los voy a hacer Este Y o sea Tú puedes Estar por seguro Que si tú pusiste un reto Que tú comentaste Ahí Oye pues Síguete que yo quiero que hagas esto O sea Ten por seguro O sea 100% seguro Que va a salir un video De tu comentario Y voy a salir Va a salir un video Lo que yo hice De hecho Me pusieron varios Comentarios De que hicieron una partida Con puro cuchillo Ya la tengo hecha Va a ser el siguiente reto Y ya la voy a subir Y pues bueno Ahí en ese caso Pondría todos los comentarios De todas las personas Pero O sea Van a aparecer todos Y pues parece que Mis habilidades con el paint No fueron tan malas Y este Y pues bueno Vamos a seguir haciendo Sus mapitas Vamos a seguir viendo Los recorridos Que hago en el mapa Mis Mis inicios De la partida Por ejemplo Ahorita En este mapa En su mid No sé si vieron O sea Como comencé De hecho A mi De este lado Se me hace El mejor comienzo Igual No sé si han visto Que al principio De la partida Había tenido un Thumbhack Toda arriba del mapa Yo sé tirarlo Si quieren En un video Vemos como Como tira Donde cae Del otro lado Como tirarlo Para que veamos Donde cae Que es bueno En cualquier tipo De partida Ya que Los spawns Son los mismos No No hacen headquarters Y O sea Vamos a ver Si les gusta Ustedes jugar Más táctico Vamos a Ver recorridos Del mapa Un poco más Más cautelosos Más precavidos No tanta corrida Vamos a ver Spawns de mapas En domination In death match Free for all En lo que es El wigger match Para que Sepan más o menos Donde va a estar El enemigo Para que no dependan Tanto de lo que es El UAV En caso de que No lo tengan De que Desayane metado Un counter UAV Y ustedes sepan Más o menos Que hacer Entonces Todas esas cosas Las vamos a ver Las vamos a A Estar checando Pues bueno Si les gusto El video Denle un like Mi resultado Final Fue 27-1 Y Bueno Espero verlos pronto Suscribanse Si les sirvió De algo A ser de sus amigos Bueno Bye